Latinoamérica vive lo que nunca vivió en el pasado, su integración, su complementación de presidentes de pueblos orientados a una segunda liberación, yo diría, definitiva. Que sueño de nuestros próceres de la liberación, de nuestros antepasados, con el triunfo de Ollanto Mala, otro presidente más, de estas tendencias liberadoras que respetan la expresión de los pueblos, aunque siempre es a veces difícil atender todas las demandas que tienen los pueblos, demandas en caso boliviano, esperados por más de 500 años, largamente postergadas y estamos en ese proceso, pero yo de dónde vengo, por ejemplo, antes de que llegue la presidencia, los últimos cinco años teníamos cada año un presidente, lo mismo pasó en Argentina, pasó en Ecuador, y ahora no puedo pensar y creer yo, por ejemplo, ya estoy seis años de presidente, estamos consolidando una liberación y revolución democrática, una revolución con el voto y no con la bala, como se pretendía, hasta nuestros ex guerrilleros o ex guerrilleras, ahora presidentes. Esa es la gran rebelión de los pueblos de Latinoamérica. Por tanto, los procesos de interacción, de comercio, de inversión, es tan importante. Mercosur es un gran espacio. Los países de Mercosur nos dan ciertas facilidades y nosotros hemos propuesto integrarnos, será todo un proceso la integración a Mercosur, pero también tenemos a UNASUR y a legal y constitucionalmente arranca esta integración mediante UNASUR. Yo decía acá cuando nombramos al expresidente que en paz descanse, Néstor Ginz, nombramos como secretario general de UNASUR, es el primer presidente sudamericano. Es una gran integración. Nuestro sustentante lamentamos todo lo que pasó. Este proceso continuará. Hay comisiones de trabajo, comisión de defensa, últimamente estaba en sesión acá. Los próximos días va a haber una reunión del Parlamento Sudamericano en Bolivia. La sede principal del Parlamento Sudamericano está constituido o decidido por el Tratado de UNASUR en Bolivia. Nuestra responsable garantizar un gran espacio, estamos en esa tarea. Esta regionalización de la lucha contra el narcotráfico. A veces cuando Estados Unidos tiene que hacer alguna certificación, descertificación a los países. Yo digo, ¿qué importancia, qué autoridad tiene para decir que va a certificar o descertificar? Más bien, los países de Sudamérica deberían descertificar o certificar a países donde es el origen del narcotráfico, el mercado y el mercado viene del norte. Por ejemplo, uno de los temas importantes que nunca podemos olvidar, que ahora los problemas limítrofes o los problemas políticos internamente resolvemos. Nosotros, antes, cuando había un problema político, los patrones desde el norte, problemas limítrofes desde el norte. Me acuerdo cuando había un problema entre Venezuela y Colombia. Néstor, nuestro presidente de Sudamérica. Cuando yo tuve problemas, un intento de golpe de Estado. Sudamérica, presidentes. Y hay que saludar la inclusión de la cláusula democrática en el tratado de UNASUR, que en Bolivia ya mi parlamento aprobó, el parlamento boliviano ya aprobó. Esperamos que puedan aprobar para incorporar esta cláusula democrática. Son países democráticos. Por tanto, si hay algún golpe de Estado en algún país de Sudamérica, no se reconoce. Saludamos estas grandes iniciativas. Por tanto, hemos dado pasos importantes en la liberación de nuestros pueblos. Por eso, convencido que eso será una liberación definitiva. Hace dos o tres días, no sé cuándo, Iván, los organismos internacionales afirman que en pocos años bajamos el 11% de la pobreza. Eso nos alienta. De acuerdo a nuestros datos, es más, pero que un organismo internacional diga, estamos muy conformes. Siempre lo podemos optimizar. Uno, una política muy importante es esta renta de dignidad. Personas mayores de 60 años mensualmente reciben 200 bolivianos. ¿La jubilación? Una cosa es la jubilación. Pero allí en 18 o 20% se jubilan. Pero esta renta de dignidad es para todos, es universal. Es universal, no es jubilación. Es una renta de dignidad. Para familias pudientes, casi nada. Pero para familias pobres, es un gran alivio. Es decir, no es una solución. Totalmente. El año que aprobamos, en 2007, la renta de dignidad, con muchas peleas, con muchas marchas, por supuesto. Un cordero estaba costando 50 bolivianos. Es como cuatro corderos al mes. Ahora un poco han subido, por supuesto. Tenemos que mejorar la renta de dignidad. Si eran dos familias, dos parejas que tienen más de 60 años, cuatro corderos mensuales. Ya. Es una solución. Yo me acuerdo, mi madre, cuando era niño, cada mes vendía un cordero para comer. Para azúcar, para verduras, unas cositas. Pero también papá, trigo, agua, paíz, no faltaba eso. Carne tampoco. Otro año tenía que comprar. Pero sí, para algunas cuestiones muy básicas. spez. Carne a ver. Gracias.